He metido las dos mangas en la misma aguja para cerrarlo al tiempo, para que lo veáis mejor para vosotros y aquí me toca hacer el cruce y el bonito y todo. Y aquí tengo, tengo los mismos puntos y está todo igual, aquí tengo 1, 2 y 3 los que llevo de orilla, ahora va el 8, los dos que este primero va por abajo, esos de abajo, os lo he enseñado a hacer mil veces esto, 1 y 2. Y 1 y 2. Ahora, que me tocaría hacer aquí el bonito después de hacer estos dos, que son los que llevo de derechas, solo me quedan estos dos que llevo de liso. Como tengo que montar uno encima del otro, voy a hacer este y este que ya llevo de los, que llevo de la fila, voy a hacerle y ahora este, que también vaya del 8, le voy a meter aquí. porque si no se me van a juntar, si monto uno con el otro se me van a juntar. Porque esto es el problema de tenerle, como este está hecho, le paso. Este le hago ya y ahora tengo que hacer este que va por arriba. 1 y 2, que va por arriba, 1 y 2, y 1 y 2, el 8. Estos tres que terminan del derechas, claro. 1, 2 y 3. Aquí está hecho todo el trabajo. Tengo que cerrar en 14. Y ahora voy con esta manga, que hago lo mismo. Ahora voy con esta manga, que hago lo mismo. Los tres que llevo de orilla, que esta vuelta es toda del derechas. Ahora van los dos del 8. 1 y 2. Por abajo. La primera vez siempre es por abajo. La segunda por arriba. 1 y 2. 1 y 2. Estos son los dos que llevo de bobo. Estos son los dos del bobo. Pero como solo tengo estos dos que os he dicho, los que llevo de liso, tengo que echar uno del bobo encima del liso. Ya me voy comiendo los bobos. Y ahora tengo que hacer este lo mismo. Este es el que llevo de liso y este es del bobo. Que son los que paso en esta aguja. 1 y 2. Y luego este último es el que paso aquí. Tengo el hilo. Como este lo tengo hecho, le paso sin hacer. Y ya tengo aquí el otro bobo que quedaba. Y aquí tengo para hacerlo por arriba. 1 y 2. Y por arriba. 1 y 2. Y estos son los tres que llevo de orilla. Todos del derechas. He dicho. Ahora la vuelta del revés ya sabéis que es donde hago la diferencia. La primera cadeneta. Ya tengo hechas las dos mangas al tiempo. Tengo que cerrar en 14 puntos. Con lo cual tengo que ir todavía a hacer un poquito más del 8. Ahora el primero que es del revés. Los dos bobos. Los cuatro que llevo del 8. Uno, dos, tres y cuatro. Tres y cuatro. Los dos. Ahora son todos estos los cuatro que quedan. Son todas. Porque dais cuenta que me he comido antes uno. Estos son los cuatro. Los dos y dos. Que ahora me tocan todos del derechas. Aquí. Los dos y dos. Y ahora los cuatro del revés. Los cuatro del revés. Dos, tres y cuatro. Los dos del derechas. Y el que terminó del revés. Ahora lo hago en la otra aguja igual. Que se han juntado ahí. Que se han juntado ahí. Ahora voy en la otra aguja igual. El del revés. Los dos del derechas del bobo. Los dos del derechas. Los cuatro del revés. El del revés. El del ocho. Está muy fácil. Pero quiero que veáis que los termino juntas. Aunque os cueste un poco aprender esto. Pero os viene muy bien. Para que siempre os queden exactas. y aquí tengo los 2 y 2 los que me vengo y que son todos de derechas ahora porque están juntos 1, 2, 3 y 4 que estos son los 4 que llevo por un lado estos son los 4 del 8 estos son los 4 del 8 1, 2 3 y 4 los 2 del bobo de la orilla que llevo y el que termino del 3 y 8, 16 me quedan 2, 4, 6, 8 y 6 ahora en este igual ya voy aquí, solo hacen los bonitos estos son los 4 del 8 1, 2 3 y 4 este le voy a montar en este que es el bonito me estoy comiendo ahora como veis los 8 hasta que queden 14 puntos y ahora este le monto en este otro y luego la vuelta toda del revés toda seguida menos los bobos que llevo claro esta como la tengo 8 tiro y hago los 4 del 8 toda la vuelta del revés toda la vuelta del revés del derechas claro ahora termino y esta vuelta ya sabéis que es el principio que es el uno que llevo del revés y luego toda la vuelta los bobos bobos del derechas y el otro del revés este es el último mengó de los bonitos que voy a quedar porque ya tengo aquí y ahora cuando vengo estos tengo los 14 que son los que tengo que cerrar entonces aquí llevo 2, 3, 4, 5 6 y el 7 este 7 va a cerrarse en este que es el que le queda ya el 8 solo este va en este y ahora hago estos dos y este le paso aquí y este va en este como este le tengo hecho y aquí ya me quedan los 14 con los que voy a cerrar ahora esto es haber llegado a la manga la mayoría de las gente de las mangas lo cierra así todo y ya está recto pero yo le hago como un escalón para que quede más bonito lo que va de atrás del escote adelante pero queda muy bonito como está quizás lo repita la que lo sepa muy bien pues no tiene ningún problema esto lo hago por la que no sepa tanto que lo siga con ello cuando he terminado estos 7 este que queda del bobo este del 7 del 8 le voy a pasar aquí y ahora este que sería del 8 es el que tengo que pasar allá al centro el del 8 el punto del 8 es el que va a ir aquí a los que llevo como este está hecho ya llego y le paso y ya me quedan aquí justos los 14 que tengo que dar la vuelta ya os he dicho cómo primero del revés luego los dos desderechas luego los del revés estos quedan desderechas también y ahora voy a cerrar ya voy a cerrar aquí uno y dos dos tengo que cerrar aquí siete seis y siete entonces este le hago este le saco ya esto sigo haciéndole tres y estos son los tres que llevo de orilla los dos desderechas y uno del revés ¿eh? ¿has visto? para que quede ahí bien ¿habéis visto que tengo aquí cerrado? pues ahora voy a cerrar aquí al contrario de donde está la aguja y aquí llevo uno aquí cierro los siete también ¿ves? uno dos hasta los siete ahora en estos que me quedan voy a hacer un ocho que era donde me pertenecía porque así recojo un poco más el hombro porque como es para una niña igual me viene mucho mejor ¿eh? y esta vuelta ya sabéis que es por arriba que difícil es hacer esto como lo he cerrado todo y ahora estos dos uno y dos y estos otros dos queda más recogidito esto va para espalda uno y dos luego vosotros podéis hacer los restos si queréis porque también hay gente que lo hace recto yo quiero hacerle aquí el escalón y bueno porque me parece mejor para los escotes ya está he hecho aquí el cruce y ahora voy ida y vuelta porque tengo que cerrar allí tengo que volver para acá para cerrar para allá uno dos y tres y el ocho uno y dos esto va por abajo espérate que engancho el hilo uno y dos así que hemos enganchado y uno y dos ya tengo esos los ochos ¿eh? ¿veis no? ahora tengo que ir con la aguja para atrás este punto no le hago y a esto voy a cerrar estos ¿eh? los siete para terminar una luego primero no le hago para que quede rampa y a cerrar todos ellos hasta terminar yo os lo explico voy a explicaros que eché 23 puntos pero al doblarlos eran 44 los que me quedaban tengo aquí arriba 54 puntos ¿eh? y he cerrado con 14 aquí cada 4 centímetros y medio he hecho un crecido y he crecido 6 2 o 5 hay gente que puedes crecer más porque yo depende como aquí era he crecido solo 5 porque aquí he echado mucho condicionada por el dibujo no podía echar uno menos que era muy poco pero condicionada por este dibujo que he hecho he tenido que echarle como veis que hace un poquito como me ha hecho y he cerrado con 14 puntos dentro más y como僕 en y en y le lo en